... Básicamente nosotros rescatamos a las personas en aquellos lugares que están aislados, que están alejados o tipo un accidente, un incidente, lo que sea y lo traemos acá como un rescate aéreo, ¿está bien? Asistido. Una vez que lo traemos acá, ahí se determina cuáles son los pasos a seguir. Si esa persona puede permanecer en un centro de asistencia acá o tiene que ser trasladado a un centro de asistencia de mayor complejidad y para eso ya intervienen otros aviones, ¿está bien? Como es el caso del Learjet o el Twinoter, que tienen capacidades de hacer traslados más estables de pacientes a centros más especializados, quizás. Estos ejercicios que vamos a observar ahora, ¿con qué tipo de aeronaves se hacen? Sí, esta es una aeronave Bell 412, es de fabricación norteamericana, estadounidense. Sí, tiene muy buenas capacidades este helicóptero. Como pueden ver, tiene ese equipo que tiene ahí abajo, es un equipo de visión nocturna, tiene una capacidad para 15 pasajeros y como ven también a uno de los costados, tiene la grúa de rescate, o sea que puede hacer rescates en lugares donde no se podría aterrizar, donde sería difícil acceso. O sea, estamos trabajando en lo que es el adiestramiento del personal. Tiene diferentes fines. También tiene fines en la parte cooperativa. Hoy estamos viviendo una zona de emergencia por el COVID y bueno, todo lo que es buqueizabamento, traslado de personas, evacuación aeromédica, practica a los médicos, practica a los enfermeros, practica al personal y nos mantenemos adiestrados para que cuando realmente nos toque hacer algo real, no fallemos en nada, porque la Fuerza Aérea se caracteriza por no fallar en esta cuestión. Por último, decirle a la gente entonces que no se preocupe, que son ejercicios que ya estaban programados, digamos, por parte de la Fuerza Aérea. Por supuesto, que no se preocupe y que nosotros como Fuerza Aérea estamos para apoyar a la comunidad. Cuando el Estado Nacional nos requiera, estamos dispuestos. Fuerza Aérea Fuerza Aérea